Queríamos conocernos, y lo estamos haciendo. Así es. O sea que, ¿nos trajiste aquí para ver cómo nace su historia de amor? Si no quieres nada más, entonces deberíamos irnos. Por supuesto que hay más. Bien, entonces dinos de una vez. No pensamos en mudarnos hasta que nazca el bebé. La mansión es tuya. ¿Por qué te mudarías? Tienes razón, nos mudaremos. Pero también sé lo encariñada que está siempre con la mansión. Y no quiero tener problemas. No quiero que Seren tenga un embarazo difícil. La quiero tranquila. Quiero que esté a salvo de ustedes dos. Y quiero que ustedes se lleven bien. Para que su madre y mi tío puedan tener un suspiro. Quiero que todos... tengamos... una nueva vida en la mansión. ¿O si no? ¿O si no, nada? Entonces lo tomaré como una orden. Si no acatamos, nos echarás de la mansión, ¿verdad? Eso no fue lo que dije. Claro. Solo nos amenazas implícitamente. Zeng. Como lo hiciste anoche. ¿Y por qué te amenazarías, Zeng? ¿Tengo alguna razón para echarte? ¿Ah? Zilai. Dímela. Dímela para saberlo. ¡Vamos! ¡Dime! Tal vez me hiciste algo. Y yo no lo sé. Si me entero de que me hiciste algo. Sí será una orden. Y no solo eso. ¿También? Vendrá acompañada de algo más. Algo que ya mencionaste. Una amenaza. ¡Zeng! ¡Zeng! ¡Zeng, espérame, por favor! Sé que estás molesto por lo de anoche. Pero él no te estaba amenazando. Tú fuiste el que empezó a decir que era una orden. Mira, Nedim... ¡Nedim, Nedim! ¡Siempre Nedim! No quiero saber más. Ya. Estoy cansado de que siempre todo se trate de Nedim, Zemre. Se acabó. Estoy harto de que Nedim sea dueño de todo. No quiero saber más. Se terminó, Zemre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que terminó? ¿Qué fue eso, Nedim? ¿No quieres decirme algo? ¿Por qué siento que hay algo más de lo que todos sabemos entre tú y Zemre? No me importa lo que estés sintiendo. ¡Nedim! ¿Te olvidas de mí? Tienes dinero. Toma un taxi. Aquí hay más. Sé que hay algo más entre tú y Zemre. Lo que quiere es suyo. Todo es suyo. Cada centavo. Pero hay algo que aún no me queda claro, Haldun. ¿Por qué preferiría enviar a un abogado a decirme que quiere todo de vuelta? En lugar de venir él. Eso me parece muy extraño, ¿no? Señor Haldun, por favor, no se ofenda. Se lo pido. Esto es difícil para nosotros. ¿Qué significa esto? De enviarnos un abogado. Somos su familia. Esto no está bien. Es un asunto familiar. No está bien. Bien. Entonces déjame llamarlo ahora mismo. ¿Qué estaba pensando al enviarme a un abogado así? Señor Aga, espera un segundo. Nedim y su esposa... Esposa. ¿Dijiste esposa? Ella estaba ahí cuando hablé por teléfono con él. Me pareció que ella tenía una mejor comprensión del tema que él. Eso es. Ahora todo tiene sentido. Me preguntaba por qué Nedim nos haría eso. Pero parece que ahora encaja todo. Bueno, Nedim quería que nuestra reunión fuera completamente confidencial. Quiere que las transacciones de esta transferencia no se hagan por su voluntad, sino por voluntad de la herencia del señor Mumtaz. Esta es una práctica muy habitual. Por favor, no te deprimas. Esto no es obra de Nedim. Es un títere. Todas estas tácticas y manipulaciones vienen de Seren. Porque la mente de un niño que recién acaba de nacer no funciona de esta manera. Sobre todo de un chico como Nedim. Él nunca nos haría algo así. Solo mira cómo nos degradó esa sucia mujer. Como si la estuviéramos robando. Es un insulto. Te lo juro. Esto es más cruel que las palabras que Nedim nos dijo anoche. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde está mi café? Ella está haciendo esto para molestarme. Apenas hace un minuto me pidió café y ya está gritando otra vez. No te preocupes. Yo se lo llevo. Ni siquiera deberías estar en la cocina después de todo esto. Si te sientas en esa mesa y tus encantadoras hijas están al lado de sus maridos, ¿qué tendrías que estar haciendo aquí en la cocina? Mejor ve a rezar tus oraciones para que Dios nos proteja y para que yo pueda descansar un poco. También quiero vivir en paz. Y quiero que nada malo le pase a los hogares de mis hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!